Bueno, doctor Juan Manuel Juanjo, recibimos su juramento. Juro por Dios y la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se deben exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No puse ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Juan Manuel Juanjo queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Gracias. Doctor Sergio Miguel Rapetit. Juro por Dios la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Sergio Miguel Rapetit queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Doctor Claudio Alejandro Filito. Buenas tardes. Buenas tardes. Juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la constitución nacional y de la provincia. De las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Claudio Alejandro Filito queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Gracias. Doctora Doris Jacqueline Mónaco. Juro por mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Doctora Doris Jacqueline Jackie Mónaco queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Muchas suertes. Gracias. Gracias Jackie. Gran persona, gran persona. Doctor Matías Nahuel Boquicchio. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la constitución nacional y de la provincia, de las leyes en que sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Doctor Matías Nahuel Boquicchio queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Doctora Carla María de los Ángeles Arias. Buenas tardes. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la constitución nacional y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Doctora Carla María de los Ángeles Arias queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Doctora Aixa Mailen Stichman. Buenas tardes. Hola. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Doctora Aixa Mailen Stichman queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Muchas gracias. Doctora Patricia Romero. Juro por Dios la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios frente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Patricia Romero queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. No, estaba lleno y dije que se fue. Bueno, gracias. Bueno, los esperamos a todos próximamente, participando en el colegio, en todas las actividades, van a recibir invitaciones, inscríbanse, hay un grupo de difusión de WhatsApp que les van a llegar las noticias por esa vía, si quieren, si no van a recibir mails permanentemente con las actividades, pero ingresen a la página, vean lo que hay, todo lo que se está haciendo, y acérquense, participen, sobre todo en las comisiones de jóvenes y de nobeles, porque van a tener una actividad muy intensa y dirigida a lo que ustedes necesitan. Así que esa es la idea, y no dejen de preguntar todo lo que puedan necesitar. Así que los esperamos. Mucha suerte, y bueno, nos vemos pronto. Gracias, saludos.